Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra Porque Dios tiene la última palabra ¿Cuáles son las señales de los tiempos finales? ¿Nos alcanzará este año el apocalipsis? Te invitamos a la conferencia profética Señales del Fin El Poder de la Novia, Pastora Teresita García Expósito y Profeta Silvana Armentano Febrero 3, 9 de la mañana Con tu preinscripción te regalamos un ticket gratis para tu acompañante Y el CD Solo su Amor 786-558-3777 o en silvanaarmentano.com ¡Reserva ya! La verdad saldrá a la luz y vencerás Venceremos conjuntamente con Él que has sido el Salvador de la humanidad No temas, Dios protegerá a los suyos y pronto saldrá la luz de esperanza Brilla y resplandece porque ha venido tu luz Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida Porque Dios tiene una palabra específica y dirigida para ti Quédate en sintonía hasta el final para recibirla ¿Te sientes como en una jaula de oro que tienes de todo pero no tienes libertad para desarrollar tus sueños? ¿Un familiar te hace la vida imposible y cada vez que quieres hacer algo te lo impide? Hola, soy Silvana Armentano y bienvenido a este programa Dios tiene la última palabra Y vamos a responder a la pregunta de un oyente que dice Mi familiar me controla hasta lo que pienso Quiero que aprendamos juntos algunas técnicas de manipulación social Para que puedas identificar cuál es el espíritu que opera Atrás de esa situación que ese familiar te controla hasta lo que piensas Recuerda que puedes enviar tu petición de oración al 786-558-3777 Con esa situación o esa persona que te controla hasta lo que piensas Y vamos a las técnicas de manipulación social La primera, la distracción Y en este momento vivimos en un mundo lleno de distracciones Toda la industria de media se encarga que tú pierdas tu tiempo en ellos Que ocupes tu tiempo en cosas insignificantes para que no puedas desarrollar tus capacidades Número 2, crea problemas para luego ofrecer soluciones Y muchas veces vemos esto que pasa alrededor del mundo Crean un problema, una situación problemática Y luego son los salvadores que traen la solución de los mismos problemas que ellos crearon Una de las frasecitas que esa persona te pudiera decir es Tú no me amas, por eso no haces lo que yo te digo O también te pudiera decir, tú me amas tanto como yo te amo a ti Que me sacrifico todos los días Apelando a tu conciencia Exponiendo verbalmente lo que hay en su corazón Y manipulándote emocionalmente para que tú cedas tus valores Y tus principios Y esa persona sea tu salvador No necesitamos otro salvador El único salvador se llama Jesucristo de toda la humanidad Y murió por todos Hasta por el manipulador La tercera estrategia que usan para manipular las masas es la gradualidad O sea, van aplicando una idea que no es tan buena Que saben que va a tener un efecto malo para la sociedad Poquito a poquito Para que la gente se vayan acostumbrando Poquito a poquito el manipulador te va insertando su forma de pensar Con esas ideas Hasta que tú dices de común acuerdo Sí, esta es nuestra solución Este y todos los artículos de nuestros programas Los puedes encontrar en mi página SilvanaArmentano.com Y en la sección de blogs Puedes leer otra vez este programa Para que si te interesó Lo puedas llevar y estudiarlo Y ampliarlo Y la cuarta estrategia El diferir la responsabilidad Ahora, después que se presentó el problema Y él vino como un salvador a ofrecerte la solución Hay que sacrificarse Para poder arreglar el problema Que esa misma persona generó intencionalmente Nunca el manipulador hace algo de buen corazón El manipulador Nunca la manipulación tiene un buen objetivo Jamás Dios nunca nos manipuló a nosotros Tenemos que venir voluntariamente Y por amor Y la persona tiene la libertad De escoger lo que quiere hacer Con su vida Y con su camino Nunca la fe es impuesta La fe siempre es Voluntaria Y decisiva Personalmente Yo tengo que creer Con mi propia fe Si tú estás pasando una situación Donde ese familiar Hasta controla lo que tú piensas Tú necesitas ayuda Y te voy a mencionar Tres cosas importantes Para que puedas salir de eso Desde ya te ofrezco Mi número de teléfono Para que envíes tu texto Para que estemos orando Y vas a hacer Lo que te conviene a ti Lo que Dios te mostró a ti Hay dos tipos de personas La que cumplen los sueños De los otros O las que cumplen Sus propios sueños ¿De qué tipo eres tú? Ya basta Ya hubo suficiente Ya trataste de complacer Demasiado a la gente Ahora complace a Dios Y completa tu propósito En esta tierra Con exactitud Con excelencia Y con pasión Para que cuando te presentes En el tribunal de Cristo Con las obras que hiciste No tengas nada De lo que avergonzarte Sino que lo diste todo Lo entregaste todo Y venciste todo obstáculo Y circunstancia Y toda estrategia Del infierno En el nombre de Jesús Tres cosas voy a mencionar La primera Identificar la manipulación ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que pasa antes De esa estrategia manipulativa? Tiene que haber algo Que lo precede Algo que lo detona Y tienes que identificar Esa detonación Para saber Cómo vas a neutralizarlo Después La segunda cosa Vas a diseñar un plan Muy bien Sabiendo Cuándo es que suceden Y vas a tomar una data De cuántas veces sucede Ese tipo de manipulación Y cuál es el final Porque tienes que ver Qué es lo que pasa después Y durante la manipulación Para entonces poder diseñar Un plan de escape Un plan de amor Porque muchas veces El manipulador pudiera ser Un hijo Pudiera ser un cónyuge Pudiera ser alguien Una mamá Alguien que nosotros amamos Y esa relación Tiene que seguir Más tú aprendas A manejar tus emociones Tu capacidad intelectual Y tu fe Mejor le va a ir A tu familia A todos Y tres Buscar ayuda espiritual Y profesional Siempre acércate a tu líder Que no seas un manipulador Por favor Que más o menos Tenga un testimonio Que haya vencido Ese tipo de espíritu Y tú puedes pedir consejos A alguien Que ya lo haya pasado Lo haya superado Y Dios lo haya promovido Eso es muy importante Muchas veces Contamos las cosas Que nos están pasando A personas que son peores Que después te arrepientes De haberselo dicho Y te pusieron todavía El dedo del juicio Y te acusaron Y te echaron la culpa Y te metieron en una peor manipulación Que antes Ahora te sientes sucio Por haber hablado Y paralizado En el nombre de Jesús Toda estrategia del enemigo Va a salir a la luz Y vas a poder cantar victoria En el nombre de Jesús Y vas a tomar posesión De lo que es tuyo Tu salud mental Tu salud emocional Tu salud espiritual Tu salud financiera Y tu salud familiar Voy a estar recibiendo ahora Tus textos al 786-558-3777 Con esa situación de manipulación Y vamos a buscar la presencia de Dios Para que Dios saque todo a la luz Y esa estrategia sea vencida para avanzar Si Dios te está hablando a ti en este momento Y tú eres el manipulador También vas a pedir ayuda Porque Dios te ama con todo su amor Vamos a controles Y enseguida regresamos Siempre me dará Eres escudo de mi sacudo Eres espada de mi triunfo Mi roca, mi castillo Solo en ti, en ti confiaré Eres refugio y mi salvación Eres mi amaro y mi protector En ti estoy segura Dios peleará por mí Una de las estrategias Y ya la número 5 Es que se dirige al público Como criaturas de poca edad O sea que como niños chiquitos Y trae una reflexión Para que tu capacidad de discernir Distinguir y evaluar la situación Quede neutralizada Como un niño chiquito Pero diga conmigo Basta, se acabó Y va a salir a la luz esto Y en el nombre de Jesús Voy a ser libre Para poder avanzar Alcanzar el sueño de Dios Para mi vida Y que otros también sean libres En el nombre de Jesús Están llegando los textos Son mucha cantidad Y los voy a responder Uno a uno Si me tardo un poquito En responder Yo respondo personalmente Todos los textos Y voy a estar orando Personalmente Por tu situación Gracias por todos Los que han enviado Están confiando Que esta palabra Es para ellos Y declaramos Que esta nueva temporada En tu vida Va a tener gente nueva Y va el Señor A restaurar relaciones Que por tiempo Estuvieron rotas Pero en una forma agradable Una forma sana Y en libertad Señor yo gracias te doy Porque tú nos das victoria El Espíritu de Dios está sobre mí Me envió a predicar Las buenas nuevas de salvación A dar apertura A los presos De la cárcel Y a libertar A los cautivos A traer buenas esperanzas Y palabras de ánimo A los oprimidos De corazón Y a los enlutados Y abatidos Traer sanidad En este momento Señor Presentamos Todas las peticiones Y cada persona Conectada Con su necesidad Declaramos Que la verdad Va a salir a la luz Y el Espíritu Santo De Dios Va a traer Una renovación Nuestra mente La mente de Cristo El único que controla Nuestra mente Y puede entrar en ella Eres tu Espíritu de Dios Toda opresión Toda palabra Y o estrategia De control excesivo Ahora Se disipa Se desintegra Se pudre El yugo de esclavitud Y somos libres Tú remueve Las cargas Señor Que puedan haber traído Esta opresión Esta manipulación Y somos libres En Cristo Jesús Segura Dios Peleará Por mí Se acabó El yugo de esclavitud Y somos libres Gracias.